¡Merry, sorpresa! Gery, he vuelto a casa. Te quiero, pero tienes que decidirte. ¿Eres un ser humano o un Muppet? Ahora mismo no quiero dejar a Walter. ¿Me necesita Mary? No sé, mi amor. No lo sé. Parece muy feliz. Sí, eso es. Mi nombre soy o soy un Muppet. O soy un Muppet. Si soy un Muppet, ¿por qué no vivo como un Muppet? Vivo como un Muppet. Soy yo un Muppet. O un hombre tal vez. O un hombre tal vez. Te quiero muchísimo. Si soy un hombre, un pobre títero yo soy. Un títero yo soy. No se debe dejar escapar a la persona que más te importa. Si miro en mi interior, me pregunto yo quién soy. Y si la gente se ríe de mí. No sé quién vive en mí. Que aún no hayas descubierto tu talento no quiere decir que no lo tengas. Me tengo que decidir. Un hombre soy o soy un Muppet. O soy un Muppet. Si soy un Muppet, ¿por qué no vivo como un Muppet? Vivo como un Muppet. Soy yo un Muppet. Siempre tienes fe en los demás. Es un hombre tal vez. Tarde o temprano, debes tener fe en ti mismo también. Si soy un hombre, un pobre títero yo soy. En eso consiste hacerse mayor. En convertirse en lo que uno quiere ser. Es mi oportunidad de volver todo a empezar. He decidido ya cambiar. Me da igual que nadie confíe en nosotros. Ahora entiendo aquí quién soy yo. Yo confío en ti. Soy un hombre. Soy un Muppet. Soy un títero también. Soy un Muppet, mi humano. Soy un hombre Muppet. Amor. ¡Ay! ¡Así no me va a Maisos! Te has hecho mayor. Lo siento tanto... ...ohongeri ... disproportionately... ...m futuramente. Gracias por ver el video